Mami, tú eres aparte de Chari, tienes un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduo, y en la cara me lo tatuo Vi que viste en mi story, y subiste una pa' mi Yo que me iba a dormir, ey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde cuesta que yo partí con un vuelo Y a ellos nago ni le llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta, de banco, un millón de pesos Toda la noche a rodillas, a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año, tú me deves un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blond Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci, Givenchy Un pudor, un Frenchy, el pato, los munchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi, oh Yeah, 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 yeah Bad Bunny, bye, 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 bye Bad Bunny, bye, 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 bye